Bueno, muy buenas noches. Contarles, venimos trabajando desde hace varias semanas a la medida que ha ido bajando el nivel del río. El día de ayer se llegó a 14 centímetros, una marca realmente histórica. Entonces, ya las soluciones que le hemos ido dando durante todas estas semanas no son efectivas. Concretamente, el día de ayer ya el muelle número 2 que tiene la bomba número 5 que lleva agua cruda a la planta de Avenida Ramírez sale de servicio. Eso nos obliga a administrar el recurso de agua potable permanentemente, tomando decisiones permanentemente. Por eso hemos planteado una mesa de trabajo con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y también con todos los intendentes que tenemos la captación de agua sobre el río Paraná, donde la mayoría tiene inconvenientes. Estuvimos trabajando hasta recién con el Intendente de Villa Urquiza, de Victoria, de Santa Elena, con el Ministro de Infraestructura, su equipo, los directivos de Obras Sanitarias, viendo distintas alternativas, cada uno en función de la problemática propia de su localidad y nosotros también, bajo la perspectiva que tenemos aquí, tenemos distintas metodologías para trabajar, tomando decisiones permanentemente. También desde la Dirección de Hidráulica se nos ha informado cuál sería el comportamiento del río en los próximos días. Y bueno, en función de todo eso, tenemos que trabajar, planificar, estar atentos y obviamente en contacto. Nuestra prioridad es brindar agua de calidad. Venimos trabajando muy bien en ese sentido, pero esta contingencia de la naturaleza indudablemente nos saca de toda lógica de trabajo. Así que bueno, el día de mañana ya a primera hora cuando sale el sol estaremos nuevamente en la zona de captación del agua buscando distintas alternativas para, bueno, trabajar durante todo el fin de semana, siempre prestando atención a cómo evoluciona la altura del río y obviamente administrando el agua potable para poder llegar a todos los rincones de nuestra ciudad. Intendente, sí, más allá de la complejidad de la situación, ¿recomienda el uso racional del agua potable en la capital de la provincia a los vecinos? Absolutamente, absolutamente. La situación es muy crítica y tenemos que ser solidarios. Por lo tanto, cada una de las personas tiene que hacer el máximo esfuerzo para utilizar el agua de manera, pero con muchísimo cuidado, con muchísimo cuidado con el uso mínimo del agua para que de alguna manera podamos sorkear estos días que tenemos por delante. Así que, bueno, no es solamente cuando estamos en verano, cuando a veces tenemos inconvenientes históricamente en la ciudad de Paraná, sino también en este momento, en donde desde que se toma la medida de altura del río, nunca se ha dado que solamente 14 centímetros tengamos a la altura del río. Estuvimos permanentemente bajando la bomba de captación del agua cruda a la planta de la avenida Ramírez y hoy prácticamente estamos llegando a la base de cemento que sostiene el muelle. Por lo tanto, ya no hay ninguna posibilidad de bajar la bomba, solamente estamos estudiando alternativas y obviamente esperando que eventualmente el río crezca. Ante esta situación, estamos administrando el agua que provee la planta a la avenida Echeverría, que en un uso normal y racional debería alcanzar para todos los paranaenses sin ningún tipo de inconveniente. Así que, bueno, solicitamos que cada uno cuide el agua durante esta semana como tienen que hacerlo todas las localidades que están frente al río Paraná que en su mayoría tienen inconvenientes en estos momentos. Intendente Nicolás Blanco, lo saluda como le va. Buenas noches. Hay algunos barrios como San Agustín que ya están sin suministro a esta hora. ¿Van a trabajar mañana y el fin de semana con ellos en particular para llegar? Efectivamente, el sector del barrio San Agustín es el que provee agua por gravedad de la planta de avenida Ramírez y otros lugares aledaños. Es justamente uno de los sectores en donde la administración del recurso se le tiene que poner mayor atención porque es justamente ese lugar el que provee agua la planta de avenida Ramírez que hoy está en situación crítica. Así que básicamente gran parte de los problemas no van a estar en toda la ciudad de Paraná sino especialmente en la zona oeste. Pero si a la medida todos los paranaenses cuidamos el agua podemos ir regulando para que durante la mayor parte del día el agua llegue, se puedan llenar los tanques y obviamente si hay un uso racional se pueda tener agua durante todo el día. Intendente Eliana Sánchez lo saluda. ¿Cuáles son las alternativas que se están barajando en el caso de que se complique el suministro de agua potable? Tenemos varias alternativas. Nosotros venimos trabajando en la construcción de pozos, ya llevamos cuatro pozos construidos, tenemos una perspectiva en los próximos 20 días de tener 10 pozos más, pero eso lleva tiempo. La bajante repentina del río esta semana que superó todas las previsiones técnicas que teníamos nos hizo entrar en colapso, como recién decía, la planta de Avenida Ramírez. Sobre la planta de Avenida Ramírez y la captación de agua cruda para proveer de agua a la Avenida Ramírez, también tenemos una obra a licitar en las próximas semanas, seguramente. Estamos esperando la autorización de Lenosa. Y también tenemos alternativas de cambiar la conexión ante, digamos, alternativa de la planta de Echeverría buscando la conectividad a otro caño que tenía la ciudad de Paraná con anterioridad desde hace muchos años. Son distintas alternativas, distintas medidas que vamos a estar tomando durante esta semana, pero cada una de esas obras va a llevar tiempo, por lo tanto es imprescindible que cuidemos el agua hasta que el río vuelva a estar al menos a 50 centímetros de altura. Intendente, ¿tienen previsto en algún momento el corte programado del servicio para abastecer a toda la ciudad? Se está haciendo, por eso cuando me refería a la administración del agua se hace esencialmente eso. Se va administrando para que, bueno, no tengan algunas determinadas zonas de Paraná un corto durante todo el día. Pero reitero, esto se puede hacer y se puede administrar porque la planta de producción de Echeverría produce el agua suficiente para todos los paranaenses si tenemos un uso racional. Si no tenemos un uso racional, seguramente estas programaciones van a impactar en mayor cantidad de horas en determinados lugares de la ciudad de Paraná. ¿Y cuáles serían las zonas que estarían más expuestas a quedarse sin agua? Como recién lo dije, la zona oeste básicamente que es la zona en donde la planta de Avenida Ramírez provee agua por gravedad. Nosotros vamos a seguir trabajando todo el fin de semana buscando alternativas. Nuestra prioridad es garantizar el servicio de agua potable. Se está trabajando y vamos a continuar en sinergia trabajando con la provincia. Pero el mensaje es a los habitantes de la ciudad de Paraná que seamos solidarios y cuidemos el agua durante todos estos días. La bajante del río es una contingencia que nadie lo tuvo previsto. Ni siquiera los informes del INA decían que el agua iba a estar por debajo de los 50 centímetros. Nosotros venimos trabajando para producir aún por debajo de los 50 centímetros. Podríamos producir aún llegando a los 30 centímetros, pero imagínense que 14 centímetros de altura del río Paraná ha superado todo tipo de pronóstico. Y obviamente esto tiene que ser entendido por el sentido común y también con la comprensión. Mirando y siendo solidario con los otros vecinos de la ciudad de Paraná, especialmente en las zonas altas que pueden tener una disminución del servicio de agua potable durante estos días. ¿Está en conocimiento de cuáles son los pronósticos y quizás la apertura de las compuertas de Itaipú genere algún impacto en la altura del río en nuestra zona? Sí, el informe que tuvimos del director de hidráulica es prometedor, al menos de aquí al lunes, en donde la altura del río podría estar por encima de los 50 centímetros y hasta el metro. Esa situación, en función de cómo viene el caudal del agua liberado por esta represa, podría sostenerse por 20, 25 días más y luego se volvería a una situación similar a la actual. Pero reitero, estos son pronósticos, luego se tienen que verificar en la práctica. Hasta hace un tiempo teníamos pronósticos que el agua no iba a descender más de 35 o 40 centímetros y hoy estamos en 14 centímetros. Así que nosotros tenemos que estar trabajando y pensando por el peor escenario posible. Por lo tanto, reitero nuevamente, la responsabilidad y la solicitud a todos los vecinos de la ciudad de Paraná que vivimos como nunca el agua durante estos días. Gracias.